Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal. Yo soy un gameplay comentado de Forza Horizon 3, la tercera entrega de esta saga de Microsoft que se inició en dos mil doce para Xbox tres sesenta que un par de años después eh tuvo una continuación ya para Xbox One y también para tres sesenta y que ahora eh cuatro años después desde que se iniciara nos llega a esta tercera entrega que saldrá dentro de muy poquito en un par de semanas y que bueno ya hemos podido jugar en profundidad eh acudimos a Londres a un evento al que nos invitó Microsoft donde pudimos jugar eh aproximadamente unas tres horas y bueno esto nos ha servido para hacernos una muy buena idea de lo que va a ofrecer este juego de coches en mundo abierto que si ya habéis disfrutado de las anteriores entregas pues nos sorprenderá su calidad y ya os esperaréis eh un juegazo y efectivamente puedo confirmarlo que no decepciona para nada y a que a los amantes de la conducción y sobre todo en esta vertiente más desenfadada y arcade y en mundo abierto pues seguro que os va a encantar se puede decir que es una secuela bastante continuista no obstante han hecho tres entregas de la saga en cuatro años y bueno pues eh aparece con una periodicidad de dos años y evidentemente no van a hacer cambios radicales y además en un juego de coches y de conducción como este bueno lo que queremos son nuevos contenidos y como ya es una característica eh llamativa de la saga nuevos escenarios eh la la serie va cambiando de ambientación el primero se desarrollaba en los desiertos de colorado luego en el segundo pasamos a paisajes idílicos de francia e italia y este nos lleva hasta australia el nuevo escenario en sí mismo ya es una gran novedad como veréis a continuación eh los espectaculares paisajes y la diversidad de ambientes tenemos desiertos tenemos bosques tropicales eh playas exóticas tenemos también eh una ciudad que podremos visitar y bueno pues eh todo esto trae consigo eh nuevos tipos de coches como son eh cuatro por cuatro y buggy eh carreras todavía más salvajes de las que ya ofrecía la segunda entrega que si os acordáis introdujo esas carreras campo a través y en esta ocasión pues bueno vais a ver que vamos a conducir hasta por la arena de la playa e incluso nos meteremos dentro de del propio mar los primeros minutos del juego sirven para introducirnos eh poco a poco las distintas novedades eh los distintos tipos de coches y bueno nos llevan de la mano eh aproximadamente durante las dos tres primeras horas para presentarnos todas las novedades que como ya os he dicho se puede considerar que es una secuela bastante continuista pero el sí que tiene unas cuantas novedades quizás no demasiado importantes pero luego las vas viendo poco a poco y van sumando y bueno hacen le aportan ese toque de frescura y novedad que necesita una secuela como esta y yo no sé vosotros pero a mí me gustó tanto eh Forza Horizon 1 como el 2 y yo he cogido con muchas ganas esta tercera entrega y no me importa demasiado que bueno sea más de lo mismo porque ese más de lo mismo es auténticamente genial es un juego muy divertido eh que siempre te apetece echar una nueva carrera darte un paseo encontrar un coleccionable y deleitarte con estos bellos paisajes como estoy viendo aquí y además que luego es muy completo en cuanto a número de competiciones modos online y esta tercera entrega es la más completa sin duda de toda la saga como explicaré a lo largo del vídeo porque todo lo que tenía los anteriores lo mantiene lo potencia incluso incluye novedades que son muy interesantes como es el hecho de que ahora podemos jugar la campaña eh completamente en modo cooperativo podemos formar un equipo de cuatro jugadores y eso hace que sea bastante entretenido el hecho de ir pasando por los diferentes tipos de pruebas y progresando en el juego junto a unos amigos los otros tipos de pruebas o los otros tipos de pruebas o los otros tipos de pruebas de de esta saga se mantiene en la tercera entrega pero hay un hecho que hace que sea diferente a los anteriores ya no somos un mero participante de este festival sino que somos el jefe el director del festival y eso trae consigo algunos detalles que lo diferencian por así decirlo como es el hecho de que ahora podremos cambiar las reglas de las pruebas ahora tenemos que conseguir fans para ir desbloqueando nuevos festivales y bueno la experiencia la estructura del juego es muy parecida pero el hecho de que ahora seamos el director del festival pues bueno tiene ciertos detallitos que hacen que cambie tanto a nivel argumental como luego a la hora de introducir ciertas mecánicas si habéis jugado al 2 recordaréis que esa entrega subió un poco el listón de la espectacularidad competíamos contra aviones contra un tren era un juego que nos sorprendía con su capacidad no para dejarte a veces con la boca abierta con la espectacularidad de sus pruebas y esto se mantiene evidentemente en la tercera entrega aquí veis como competimos contra un helicóptero que lleva un coche con un buggy que es uno de los nuevos vehículos de esta entrega entre comillas porque si disfrutaste del dlc que salió para forza ahora y son dos que nos llevaba a esas siglas tormentosas con coches off-road cuatro por cuatro en el que ya conducíamos buggy pero la experiencia original de forza ahora y son dos no teníamos buggy y es una de las novedades de esta tercera entrega que es un tipo de vehículo que aparte de muy divertido y espectacular de conducir cambia muchísimo respecto al al resto de vehículos y se agradece cuando disputas una prueba con buggy la verdad que la experiencia cambia bastante y al principio cuesta un poco acostumbrarse y a tomar este tipo de vehículo un tanto alocado que derrapa a la mínima pero que le aporta un toque distinto al juego que se agradece mucho como veis podemos elegir diferentes cámaras las internas son muy buenas la verdad se nota que estamos en las de la forza motosport y luego las ayudas a la conducción evidentemente nos dejan un montón de opciones a hacer la experiencia más o menos arcade elegir la dificultad de los drive a tal y es un juego que que en mi opinión se adapta a todo tipo de público creo que le puede gustar tanto a un amante de la conducción que quizá le gustan los juegos que tienen más tendencia a ser simuladores más realistas como alguien que no quiere complicarse la vida y busca algo más sencillo y desenfadado es un juego que se adapta bastante bien en ese sentido a una gran variedad de jugadores aunque bueno siempre con este toque como he dicho desenfadado y espectacular que es lo que busca tanto con sus gráficos que son impresionantes como veréis a lo largo del vídeo la música que a mí me encanta las bandas sonoras de los forza horizon y en esta tercera entrega se han vuelto a superar tiene más de 150 temas musicales algunos muy buenos como escuchéis a lo largo del vídeo y bueno es un juego que es que es un arcade con mayúsculas y de los que ya no aparecen tanto en los últimos años es un género que yo echo de menos sí que hay muy buenos simuladores que han salido recientemente pero arcades es un género que ha decaído un poquito ya las compañías no se atreven tanto a apostar por este tipo de juegos y creo que en los últimos tres o cuatro años el referente sin duda ha sido forza horizon y es al menos ese oasis en el desierto del género que a los que nos gustan los juegos arcade pues hemos disfrutado muchísimo y por eso le tenemos tantas ganas a esta tercera entrega que aunque sea muy parecida a la segunda que disfrutamos hace un par de años pues yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que nos apetezca este nuevo forza horizon y yo creo que todos los amantes de la conducción y de los juegos arcade que nos gustan también los mundos abiertos pues lo vamos a coger con muchísima gana esto que estáis viendo es la versión final de xbox one porque el juego hay que recordar que también vas a ir en pc con windows 10 es la primera vez que que la saga debuta en pc van a salir a la vez además la característica nueva que anunció microsoft en el pasado 3 play anywhere que nos va a permitir que si compramos el juego en versión digital podemos jugarlo indistintamente tanto en consola como en pc de hecho se comparte el mismo progreso la partida es algo que ya vi hace poco en record que perfectamente puede estar jugando en pc te pasas la consola y continuas tu progreso sin ningún problema y además va a ser el primer juego que va a tener el juego cruzado los usuarios de pc van a competir y van a jugar mezclados con los de xbox one así que yo creo que esto del play anywhere es una característica muy interesante y que va a dar mucho juego los próximos meses como ya sabréis los amantes de la serie este enorme y bello mundo abierto no sólo sirve para poner todo tipo de carreras sino también coleccionables desafíos secundarios recordaréis los radares de velocidad las secciones de velocidad los carteles coleccionables todo eso más o menos se mantiene por lo que he visto pero se añaden en nuevos coleccionables como son estos saltos que están distribuidos por el mapa y que también establecen un marcador en línea en el que picarnos ahí con los amigos veis abajo la distancia que he saltado que he mantenido en el aire y bueno pues ahí tendremos un motivo más para con nuestros colegas como ocurría también con los radares pues intentar superar sus marcas hay un nuevo tipo de desafío secundario que son unas zonas de derrape creo que a lo largo del vídeo no me dio tiempo a verla porque nos permitieron capturar aproximadamente una hora de juego así que claro no pude ver todo lo que tiene que es mucho y bueno también estáis viendo que se mantiene aquí el el selector de dificultad de las carreras ya sabéis cuanto más difícil no lo pongamos ya sea desactivando ayudas o aumentando la dificultad de los drive atar pues más recompensas y más dinerito nos darán al final de la carrera yo recomiendo lo primero que hay que hacer casi cuando empiezas el juego es subir la dificultad de los drive atar porque si no es muy fácil ganar las carreras luego ya las ayudas a la conducción pues eso va en gusto de cada uno y hay gente que le gustará con el abs puesto sin el abs puesto y demás eso es lógico pero sí que los drive atar subiendo de dificultad en cuanto empecéis porque si no es muy fácil el juego y dificultades elevadas estos drive atar así que te complican mucho las cosas y te obligan a jugar bastante bien esta carrera la voy a dejar prácticamente entera para que veáis cómo puede ser una una carrera tres vueltas que comienza pues bueno con el asfalto seco como estáis viendo hay unas nubes pero bueno el tiempo está más o menos despejado y vais a ver cómo poco a poco van cambiando las condiciones de la carrera de manera muy espectacular es algo que me ha gustado mucho esta tercera entrega porque gráficamente el juego técnicamente hablando me recuerda mucho a la segunda entrega no he visto grandes cambios o mejoras en cuanto a modelados texturas etcétera pero sí que me gusta mucho las mejoras que ha habido en la iluminación me parece espectacular veis aquí cómo se pone a a llover a chispear está muy bien hecho el efecto en la luna y luego sobre todo cómo se va mojando el asfalto y cómo incide la iluminación en el agua los charcos me parece una auténtica pasada la iluminación de este juego ofrece unos atardeceres luego cuando llueve y hay sol aparecen arcoiris los efectos del sol cuando te da de frente es espectacular en lo visual y sobre todo en la iluminación a mí me deja boquiabierto a veces con las imágenes tan bonitas que te pone en pantalla y la lluvia evidentemente acaba afectando a la conducción esta carretera que al principio era seca aquí veis cómo se van formando los charcos y como lo que antes era una curva que habíamos hecho sin problemas ahora al estar mojada hemos derrapado y nos hemos salido y hemos tenido un accidente los charcos se hacen notar los hay de más o menos densidad y mira y ves cómo se ha formado también una charquera en esa zona baja y bueno tenemos que adaptar nuestra conducción si se pone a llover como ha sido el caso de esta carrera algo que está muy bien hecho lo que es lo visual y lo que es en lo jugable también luego al final del vídeo veréis lo que os comentaba de que como somos el director del festival nos dan la posibilidad de modificar las condiciones de las carreras y esto nos permite seleccionar el tipo de coche si queremos limitarlo a un fabricante a una nacionalidad podemos modificar la carrera que sólo puedan participar coches de marcas italianas por ejemplo podemos elegir la hora del día que llueva que no que luego también en la velocidad a la que se cambie el ciclo de día y noche o que también se pueda empiece a ser una carrera seca y se ponga a llover estas opciones nos permiten crear como carreras a nuestra medida y luego compartirla por internet con otros jugadores así que de cada evento que encontremos en el juego podemos encontrar una infinidad de variables el trazado es el mismo eso es algo que no podemos modificar no podemos elegir las rectas y las curvas por así decirlo en las carreras están preestablecidas pero sí que podemos cambiar las condiciones como os digo de los coches la hora del día y demás y esto hace que eso que una misma prueba pues tenga tantas variantes como la gente haya querido hacer y compartir por internet vamos consiguiendo puntos y dinero este dinero sirve para comprar nuevos coches podemos mejorarlos tanto su potencia como añadirles retoques estéticos como veis se mantiene aquí esta ruleta que cada vez que subimos de nivel nos permite obtener un premio nos puede tocar dinero nos puede tocar un coche como veis todo lo bueno de los anteriores se mantiene no he echado nada en falta y el juego no hace más que sumar novedades y no restar en ningún sentido todo lo que incluye es para para sumar y por eso decía que que sin duda el juego más completo de toda la saga a que esté viendo lo que es el concesionario como es el hecho de comprar un coche porque tenemos que ir adquiriendo diferentes tipos de vehículos para distintos tipos de pruebas necesitamos un 4x4 para las pruebas que las que nos lo exigen también más adelante tendremos que comprar un buggy que al principio nos lo prestan pero luego nos tendremos que hacer con uno y luego como siempre otra característica que es genial de esta saga es el hecho de cuando compramos un coche no tenemos que conformarnos con las pinturas que podemos elegir de serie o incluso con personalizarnos nosotros currándonos el editor sino que lo que es más interesante es descargar los vinilos que se curra la gente que son impresionantes en algunos casos y que bueno la gente le mete una cantidad de horas pero luego tiene su recompensa porque luego esos diseños se vuelven populares se los descarga todo el mundo y tiene que ser muy satisfactorio ver como tu diseño del coche lo está disfrutando muchísima gente así que el aspecto de la personalización es un juego absolutamente de diez todas estas mejoras que estéis viendo estos cambios en el coche pues afectan a su rendimiento en algunos casos y bueno nos lo indica claramente qué aspecto del coche nos mejoran cuáles nos empeoran y el que quiera dedicarle ahí un tiempo a la parte mecánica y a la parte de tunear su coche pues bueno tiene un montón de posibilidades al que no le apetece y quiere una experiencia más arcade y no complicarse tanto la vida y simplemente disfrutar de los escenarios y de correr pues también es una parte del juego que puedes obviar que no pasa nada no hay ningún problema siempre antes de cada prueba pues nos dicen claramente qué tipo de coche necesitamos nos lo ofrece lo podemos comprar incluso sin acudir al concesionario desde la misma prueba y bueno no hay ningún problema no tenemos que calentar la cabeza si la parte mecánica de de un juego de coche nos gusta aparte de las carreras a varias vueltas o de un punto para otro pues bueno también se mantienen por ejemplo pruebas en las que nos dan un coche determinado y tenemos que ir hasta el destino antes de que se acabe el tiempo también repiten a mí algo de lo que más me gustaba de Forza Horizon 2 las experiencias vitales ese coche que te encontrabas aparcado en un sitio que lo cogías y que planteaba un tipo de prueba muy espectacular alcanzar una velocidad punta hacer un tramo en una carretera a una media de velocidad y en el que además nos ponían una música más o menos acorde al tipo de vehículo a veces era muy espectacular nos ponían música clásica a mitad de una lluvia y demás pues esas experiencias vitales se mantienen he visto alguna que otra durante esta preview pero no os quiero estropear la sorpresa porque a mí hay una que me ha encantado me he planteado incluirla en el vídeo pero he dicho no mejor que la descubráis vosotros mismos porque era muy divertida así que es un juego en el que aparte de las carreras y de ir desbloqueando nuevos festivales y accediendo a la nueva zona del mapa hay un montón de motivos por los para los que perderse para buscar coleccionables e ir completando cosas un juego de esos que te pones a jugar y no paras de echarle horas y de estar entretenido constantemente evolucionando consiguiendo nuevos coches y haciendo nuevos tipos de prueba aquí veis que el juego no se corta el hecho de mezclar carreras por asfalto por arena por bosque por la playa pisando el agua del mar aquí veis por un vecindario rompiendo verza a lo loco bueno pues un juego que es más salvaje que nunca yo creo que el hecho de también de ir a australia les ha permitido a los creadores del juego pues meter más locuras que nunca en la serie pero siempre dentro de un contexto realista más o menos no tampoco se les ha ido la cabeza y han metido cosas que puedan ser demasiado fantásticas pero sí que es un juego que no oculta en ningún momento que lo que busca es la espectacularidad por encima de todo y yo creo que eso lo consigue con creces como estáis viendo con todo tipo de carreras a cada cual más salvaje espectacular sobre la polémica de la ausencia de doblaje al castellano que se ha comentado mucho en las últimas semanas el juego va a llegar a españa con voces en inglés y subtítulos en español el juego también incluye dentro el doblaje en español latino que para ponerlo no sé si se podrá elegir las opciones el caso anterior a este juego que es record que ya lo hemos analizado en banda no puedes elegir las opciones en las voces de doblaje deberías cambiar el idioma de la consola el juego por defecto viene con voces en inglés yo creo que con fuerza ahora y son tres va a ocurrir lo mismo que el juego viene con voces en inglés qué opino al respecto pues que es una pena haber perdido el doblaje al castellano porque aunque hay gente que dice que bueno no deja de ser un juego de coches y no es importante que esté doblado pero yo creo que en esta saga en concreto sí porque te hablan mucho por radio tanto a los que te van dando consejos te van diciendo qué tipo de prueba podría ser a continuación van explicando un poco las características mientras estás jugando sin soltar el volante y luego también las emisoras de radio tienen unos djs que van comentando cosas simpáticas y yo creo que los dos primeros a pesar de que bueno uno de los locutores no calla demasiado bien a todo el mundo yo creo que estaba muy bien doblado sumaba mucho la ambientación este doblaje al castellano y para mí es una pena que se haya perdido el doblaje en esta tercera entrega pero bueno que lo vamos a hacer esto no va a impedir ni un poco que disfrutemos del juego evidentemente pero sí que es cierto que bueno que si estás jugando y conduciendo y te están diciendo cosas por radio pues evidentemente no te vas a poner a leer los subtítulos es un poco incómodo luego aparte el gps también que te da las señales te dice hacia dónde ir aquí puedes como hablar con el gps con la cruceta darle determinadas órdenes preguntarle qué tipo de prueba o evento te recomienda a continuación y bueno toda esta parte de audio pues en la versión en castellano pues es una pena que va a ser peor que los dos anteriores aquí veis como los radares se mantienen esas zonas en las que tienes que pasar a toda velocidad y para conseguir puntos y también para superar a tus amigos y como veis vas consiguiendo aficionados fans de tu festival y esto te permite desbloquear nuevos festivales cuando alcanzas cierto número además te te preguntan en qué orden quieres afrontarlos aquí te dan a elegir si quieres ir a la parte desértica de australia o acudir a la ciudad aquí yo vení con una complicada decisión porque quería ver las dos partes del juego y bueno me decidí por la parte del desierto y otros compañeros de la prensa de otros países jugar en la zona urbana en la zona de ciudad que es una especie de urbe de downtown con grandes rascacielos y que la verdad es un escenario muy distinto a lo que encontramos en el resto del juego al principio corremos por bosques tropicales por playas y por zonas poco urbanizadas luego en esta parte del mapa aquí veis el mapa que es enorme en el norte en el norte tenemos este desierto en el que cobran protagonismo los bogies los 4x4 aquí veis la parte super derecha toda esa ciudad pegada al mar y bueno pues tenemos una gran variedad de localizaciones y de diferentes ambientes de hecho luego cuando estás en la parte norte con el desierto con los bogies a mí personalmente parece que me apetecía más escuchar emisoras de rock y demás porque el juego musicalmente pues bueno tienes para elegir un montón de estilos de música y como decía antes tiene más de 150 temas así que hay para todos los gustos aquí me están presentando las novedades el modo online que como sabéis hasta que no llevabas jugada una o dos horas no se desbloqueaba no te lo presentaban y bueno aquí te están diciendo la principal es característica todo lo que podemos hacer diferentes tipos de carreras crear clubes formar parte de ellos es una característica que incluyó la segunda entrega y aquí se ve un poco potenciada y mejorada y luego también el hecho que comentaba de poder jugar la campaña en cooperativo con otros tres amigos al completo que yo creo que esto es una la novedad en el modo online que personalmente a mí más me gusta luego también nos comentaron en esta presentación que van a incluir eventos toda la semana lo que empiezan en octubre y esto va a ser muy interesante son más el carrera que van a durar 24 48 horas y que van a tener premios especiales por ejemplo una carrera de nissan creo que es una de las primeras de octubre en las que ya te regalan un coche si participas en esta prueba y bueno y consigues el objetivo así que ahí tenemos un motivo más para seguir jugando durante el paso de los meses han dicho que toda la semana van a incluir al menos un evento y van a estar actualizando el juego durante meses así que si encima ya de por si es grande el contenido base en cuanto a competiciones coleccionables y cantidad de coches más de 350 vehículos pues encima el juego lo van a ir actualizando gratuitamente con el paso de la semana así que tenemos un juego aquí para estar jugando durante meses aquí veis que ya estamos en la parte esta que os comentaba más desértica que parece casi que estamos en áfrica es lo que tiene australia que ofrece una variedad enorme de paisajes y bueno las habilidades este tipo de ventajas que desbloqueamos en el 2 también vuelven a esta entrega como el resto de aspectos del juego totalmente potenciado si recordáis teníamos una hoja de estas de habilidades en el 2 ahora tenemos hasta tres árboles de habilidades distintos como ves están organizados festival voz skills y recompensas instantáneas y bueno ofrecen pues desde conseguir mayor velocidad a la hora de conseguir premios dinero a habilidades bastante curiosas como puede ser este drone volador que ahora os mostraré o por ejemplo aquí veis horizon skills on que es el hecho de que cuando están sonando canciones determinadas en las emisoras durante el tiempo que dura la canción si la sintonizamos nuestros puntos se multiplican por dos que es bastante curioso porque claro al ponerse a sonar esa canción sabes que está consiguiendo el doble de puntos entonces te pones a hacer cosas a provocar cosas para para hacer punto durante ese tiempo es completísimo aquí lo veis la la cantidad de habilidades y ventajas que tenemos para desbloquear y ahora voy a enseñar este drone volador que os comentaba primero hay que hay que ganárselo hay que desbloquear la vida y como veis pues podemos con él desde una perspectiva en primera persona explorar con total libertad el mapa del juego pero cuando digo total libertad es absoluta puedes irte a la otra punta si quieres que no pasa nada nada te lo impide y puedes ver aquí todo el mundo del juego en detalle todos los edificios casas buscar coleccionables secretos de hecho creo que también puedes poner marcas incluso que esto si lo pensáis es un poco está un poco chetado no porque una de las gracias era descubrir el mapa del juego con conduciendo y de esta manera buscar los secretos que a veces estaban bastante inaccesible de esta manera con el drone pues bueno podemos explorar sin ningún tipo de problemas el mapa y buscar todos los secretos pero bueno no deja de ser una opción que no quiera que no lo use a quien le guste puede darse un paseo como estoy aquí haciendo pues también tenéis que saber que es una posibilidad y además a mí me parece muy espectacular que en un juego de mundo abierto como este te permitan explorarlo con con absoluta libertad sin ningún tipo de limitación creo que han sido aquí bastante atrevido los creadores del juego a la hora de darnos esta opción como veis pues explorando de esta manera vais a encontrar los carteles de experiencia de puntos y demás y no sé es una opción que está curiosa y ya por último mostraros lo que os he explicado al principio del vídeo esa posibilidad que te dan ya cuando llevas jugadas aproximadamente una hora y pico de poder modificar las pruebas cambiar las reglas y crear nuestros propios eventos incluso le podemos poner un nombre y compartirlos en internet con el resto de jugadores así que podremos descargarnos los eventos personalizados de nuestros amigos compartir los nuestros y bueno hacen que el juego sea todavía más versátil y completo por así decirlo e incluso infinito porque en una misma carrera como la podemos jugar con diferentes variantes pues la podemos disputar una y otra vez eligiendo estas estas diferentes opciones aquí veis son los llamados blueprint no sé cómo se titulará esto en castellano no pude jugar a la versión en español era la versión en inglés y bueno pues como veréis a continuación pues eliges el tipo de coche que quieres puedes cambiar su nombre aquí veis si quieres jugar de día o de noche con lluvia y a la velocidad a la que quieres que pase el tiempo puedes empezar una carrera en un atardecer y que acabe siendo de noche cerrada o viceversa que empiece de noche y acabe amaneciendo y bueno nos permite también pues el tipo de lluvia no sólo que llueva sino lluvia más o menos fuerte pequeñas gotas y bueno pues está realmente curioso y hace que eso que cada uno pueda hacerse las carreras a su medida o disfrutar de las que hagan el resto de jugadores aquí estáis viendo cómo le va las podemos poner un nombre que queramos para que de pista de lo que va a ir o simplemente le ponemos en este caso el nombre de nuestro medio y nada es una una de las novedades yo creo más interesantes de esa entrega junto a lo que os comentaba del modo cooperativo para cuatro jugadores y evidentemente el nuevo escenario de australia que como habéis visto a lo largo del vídeo es simplemente espectacular yo aquí acabé creando una carrera de ferraris corriendo por el campo mientras llueve y es de noche que era un poco luego me arrepentí porque era muy difícil correr con un ferrari por mitad del campo pero bueno me demostró que es muy versátil este editor y que no te pone limitaciones de ningún tipo y esto es todo por hoy forza horizon 3 se lanzará el 27 de septiembre en xbox one y pc con windows 10 y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo un saludo